muy buenas tardes compañeros bueno pues aquí estamos ya en un primer vídeo con las nuevas jaulas como se han callado todos en cuanto empecé a hablar con las nuevas jaulas que ya ayer terminé de montar la verdad que no he tardado mucho vino mi hermano ayudarme y en un momento prácticamente las teníamos ya montadas poco a poco las he ido poniendo cosas y voy a hacer una pasada hora para enseñaros cómo ha quedado he hecho las parejas pero hay alguna que no me convence todavía del todo probablemente tenga algún movimiento este fin de semana y cuando lo haga y ya tenga claras claras las parejas o las presento una a una vale entonces bueno pues este es el aviario si ha quedado ahora son 25 jaulas de 60 de terenciani es el modelo cilea y la verdad es que primeras impresiones súper contento es una pasada como queda todo de homologado ojo que esto no hace falta para criar esto es por capricho para mí porque me apetece y ya está vale lo digo ya de antemano que todo el mundo lo sepa que no hace falta tanta jaula así para criar pero que claro si las tienes así pues la verdad que queda todo muy organizado a mí me gusta la organización la limpieza y tal y como yo lo tenía pues no tenía tanto como yo quería todo organizado y limpio vale entonces bueno pues vamos a ir viendo voy a aumentar un poquito al natural la resolución hacemos el uno ahora vale bueno pues mirar me vengo para acá porque esta parejita ayer a hacerla ella se agachaba y bueno pedía pedía pise y ha sido quitar la vejilla y ala he visto pisarle ya al macho como no sé en el día de ayer que estuve aquí un rato mirando tres o cuatro veces así es que les he colocado el nido de esa manera pero tengo nidos ya que me han llegado de molde sabe que están súper chulos vale también he metido ya he quitado la rejilla a esta pareja de gloster porque he visto que la hembra estaba bastante bastante encerada y resulta que bueno están pegándose un poco pero es normal nada preocupante vale tengo aquí el amarillo mosaico con su hija así repaso rápido pareja de los de rápida rojos a la blanca de miguel colomer otros los de javi pérez la torre unos rojos a las blancas súper chulos son míos los dos vamos a la siguiente siguiente columna pareja de marfiles este es un marfil intenso por marfil nevado tenemos aquí marfil intenso de nuevo por marfil nevado tenemos rojo intenso una pluma muy cortita con un rojo nevado vale tenemos por aquí rojo intenso con marfil nevado vale aquí como veis no estoy haciendo marfil por marfil sino que estoy poniendo una hembra marfil nevada con un rojo intenso por aquí tenemos rojo intenso hembra nevada del año pasado vale el año pasado luego por aquí vamos para arriba tenemos rojos a las blancas intenso por nevado del año pasado la pareja esta pareja el año pasado yo tenía muchas expectativas no sacó absolutamente nada vamos a ver este luego por aquí tengo unos pajaritos que me gustan mucho rojo intenso rojo nevado por aquí tenemos rojo intenso y esta de aquí roja a ver esta es intensa pero tiene algo de nevadura es una pajarita que yo tengo un especial cariño no creo que saquemos de aquí algo muy allá pero me gustaba esta pareja esta hembra yo la quiero echar a criar y la tengo que echar a criar no hay más vale luego aquí tenemos macho nevado hembra intensa macho nevado hembra marfil intensa vale aquí también tenemos esta pareja me gusta mucho aunque ella esté ahí muy deteriorada porque pues han pegado una tunda en la jaula que no veáis pues bueno vamos a pasar a los rojos mosaicos rojos mosaicos lo vamos a enseñar desde la primera pareja vale tengo esta parejita mejor macho con esta hembra los dos son de sobre año vale esta hembra ya tengo un poquito suyo que estoy criando yo a mano como sabéis esta hembra la junté con este macho porque estaban ya para criar la pillé que tiró un huevo fuera la pillé esa misma tarde les puse juntos echaron otro huevo a perder pero el tercer huevo estaba fecundado y salió adelante la pajarita es muy buena lo ha alimentado bien hasta que ya he puesto todo esto ya no daba de comer al pichón no es culpa suya es culpa mía así es que se lo estoy criando yo a mano no pasa nada para eso tengo el calientanido de mi amigo pedro de aviario prem m r y lo voy a utilizar de momento va de cine a ver si hago un vídeo lo enseño desde esta parejita está muy bien ella tiene una fuga melánica pero él bueno vamos a ver es un pedazo macho a mí me gusta mucho y probablemente este macho se le pase luego alguna otra hembra aquí tenemos otro macho muy bueno estos son mis dos mejores machos pues este macho para mí también es muy bueno y le he juntado con esta hembra que es la enseña otra vez es una hembra espectacular muy bonita muy blanca mucho mucho hipocromo esa que le faltan los dedos ya sabéis su historia está la cría yo y vamos a ver qué tal embucha vale a ver qué tal cría esta hembra porque es que está desde el día uno la tengo yo embuchándola vale me gusta mucho también la forma de esa de esa pajarita bueno aquí tenemos un macho que hemos adquirido nuevo este año con una hembra mía de las anillas verde y negra vale que fueron cuatro o cinco hermanos vale no me acuerdo eran cuatro o cinco eran cuatro eran tres machos tres machos y dos hembras puede ser creo que sí no tres entonces eran cinco claro tres machos y dos hembras pues yo creo que sí que eran tres machos y dos hembras serían cinco bueno esta parejita también muy bien vale luego tengo esta que bueno el macho está un poco pasado de hipocromo vale un poquillo le cambié ayer bueno pero está bien están bastante bien y esta hembra que tiene menos hipocromo máscara vamos a ver qué tal aquí tenemos otra pajarita que me gusta mucho es muy plumona muy pero muy 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 blanca con una fuga melánica y este pajarito que es nuevo de este año que lo adquirió también nuevo y bueno también esta pareja me gusta mucho eh quizás esté un poco pasada de pluma pero me gusta mucho empezado ahora por abajo tengo aquí una hermana de este de aquí vale esto es de un macho amarillo que tenía el año pasado ya no le tengo un pobre pero bueno le saca de extendencia ese pajarazo a mí me gusta mucho pero es un pájaro enorme lo he juntado con esta hembrita esta es nueva también adquirida es una hembra de sobre año vamos a ver qué tal sale de ahí la cosa tiene menos hipocromo y este tiene mucho está pasado vamos a ver qué tal otra parejita más esta hembrita muy plumona este macho un poco más intenso este de aquí de anilla verde y negra es hermano de esta de aquí vale del año pasado a ver qué tal este pajarito otro de los hermanos verde y negro me gusta mucho y este es otro efectivamente eran tres machos vale tres machos esta hembras de sobre año esta hembras de sobre año una pluma muy bonita muy blanca muy blanca esta de aquí otra parejita más así es que tengo que hacer el cuaderno de cría tengo que etiquetarlas tengo que cortarle las uñas a esta la han picado pero bien picada también me gusta mucho esta de aquí esta hembrita de allí es hermana de este macho de 15 macho bicharraco que la tengo con esta que no me está gustando un pelo como la veo a esta en esta pareja esta hembrita la veo yo un poco floja anilla rosa esta anilla rosa tenemos que ver claro este pajarazo a mí me gusta porque es hijo de este de aquí y claro por eso me gusta por lo menos soy fiel a mis criterios y esta de aquí es también hija de ese de ahí vamos a ver este año si seguimos con esa línea y bueno qué más tenemos por aquí pajaritas que no voy a echar a criar mira de amarillo mosaico tengo tres hembras línea hembra están súper enceladas porque fijaos como tienen la cola esa la han picado otra la he pillado ahora mientras estaba grabando un vídeo que se estaba arrancando mira como tiene la pluma se estaba arrancando luego tengo esa hembrita muy chiquitita de rojo mosaico que la tengo todavía ahí porque no la veo preparada para criar vamos a esperar esa hembra la veo delgadita es la que le quita el quiste es muy buena hembra quiero criar con ella pero lo mismo este año no lo puedo hacer ya veremos y luego esta que es otra de las hermanas de la anilla negra y verde que la veo un poquillo floja así es que como la ven flojas voy a aguantarlas vale voy a aguantarlas y cuando ya alguna de estas otras hembras haya criado un par de puestas la metemos aquí la releva y se pone aquí la otra vale muy fácil luego tenemos estos dos machos que son los únicos que no voy a echar a criar vale de momento les dejo ahí en reserva les dejo en reserva es un marfil intenso y un intenso a las blancas y luego tengo aquí mis diamantes de gulfos que les dejo aquí porque bueno que son bonitos por tener algo más bueno no me enrollo más es un primer vídeo rápido de cómo tengo ahora ya la diario y ya este fin de semana grabaré más cosas os comentaré más cosas de las jaulas qué peculiaridades tienen qué tal con ellas son rápidas de limpiar son rápidas de os contaré de momento lo que os digo como fallo de las jaulas que no me convence demasiado porque me hace perder tiempo son los comederos los comederos es un rollo a mí me gustaban más estos típicos de las jaulas de pedro que haces así cargas un poquito y a correr vale pero bueno es lo que vale y ya está tenemos aquí mi humilde aviario con la selección y ahora que está muy chulo porque ahí arriba tengo espacio para ir dejando los separadores aquí abajo puedo meter transporte y rejillas comida pedidos que me van llevando muy bien por ahora que para lo que yo quiero muy bien estupendo vale bueno venga compañeros un saludo